Bueno, pues hoy voy a hablar sobre la vivienda. He dividido la charla en tres partes. La primera, que yo creo que es la más atractiva, es la vivienda que se hace para los ricos en Estados Unidos. Es atractiva porque, claro, las casas de los ricos no tienen nada que ver con las casas de los pueblos. Y algunas son muy bonitas. Una segunda parte es la casa en Europa. Sobre todo los estudios sobre vivienda mínima, el mínimo existencial que tenía. Y alguna propuesta de nuevos modelos de organización de la vivienda en bloques. Y por último, pues hablaré de la vivienda en España, de la vivienda obrera en España. Que prácticamente, pues, antes de la guerra, es muy poquito lo que se hace. Y después de la guerra, a partir de los años de cuando se firmaron los norteamericanos, el tratado, y bien hay créditos aquí y por otros factores que no hablaremos, es cuando empieza a haber una política de realojo y de una política de construcción masiva de viviendas en España. Y eso lo veremos también en tres capítulos, por así decirlo, que es la autarquía, que veréis que hay unas casas muy curiosas que se hacen durante la autarquía. Luego hay una parte, que es cuando se recupera el movimiento moderno, cuando se empiezan las casas, y luego las casas como proponía el movimiento moderno, la arquitectura moderna. Y por último, comentaremos un poco algunos aspectos de la postmodernidad, algunas tipologías postmodernas. Voy a sacar el guión cuando me ven perdiendo. Bueno, pues vamos a empezar con la caja americana. Ya os he dicho. Yo os he dicho que las casas que vamos a ver son muy distintas a las europeas, pero muchas de ellas han influido en la arquitectura europea, no para las viviendas sociales, que podríamos decir, sino para las viviendas en general, en clase media, en clase media alta. Y vamos a empezar, aunque no se ve nada, pero nada, con las casas de la pradera. ¿Por qué se llaman casas de la pradera? Bueno, las casas de la pradera fue un invento de Frank Urbain, el que hizo, el que comentaba ahora, el Buchenheim de Nueva York, o la Torre de Johnson la semana pasada. ¿Qué quería decir con las casas de la pradera? Pues quería decir que se fue a vivir a un suburbio, se llamaba Park, en las afueras de Chicago, y que antiguamente ahí empezaba lo que se llamaba la pradera americana, el salvaje oeste, no era exactamente el salvaje oeste, porque está en el centro de Chicago, pero, en fin, empezaba el territorio, por así decirlo, pero ella se había convertido a finales del siglo XIX en una urbanización para ricos, y ahí se hizo su casa. Y llamaba también así, casas de la pradera, porque lo que quería buscar era un estilo autóctono norteamericano que fuese distinto a todo lo que se había hecho en Europa y fuese una alternativa, o mejor dicho, fuese una auténtica arquitectura americana. Y no deja de investigar sobre todo ello, pero lo que parece que, claro, una sola persona no puede llegar a establecer lo que puede decirse una escuela. Son casos muy raros, salvo que hubiese tenido continuadores o que muchos hubieran coincidido en su búsqueda, de manera que no podemos hablar de una arquitectura genuinamente americana en general, de decir, bueno, esto es propiamente americana. Bueno, al cabo de los años sí se han hecho cosas, pero son también cosas tanto excepcionales. Lo normal es que en Estados Unidos, ya sabéis, lo que funciona es la casa Ballum Frame, que está hecha en madera, que es un invento del siglo XIX, que son las casas que vemos estas en siete novia para siete hermanos, y ya tuvieron la idea de poder llevarla prácticamente prefabricada, las tenían estandarizadas y las montan. Bueno, pues Frank L. Wright quiere investigar cómo podría ser la Casa América, cómo podría dar él una solución a la Casa América. El caso es que en 1893 creo que es esta casa, esto es su casa, la casa de Frank L. Wright, se la hace él. Y claro, pues aquí veis que es una casa tradicional, tejado a dos aguas, frontón, virador estilo paladiano, las ventanas son normales, la puerta también. Esto va a cambiar por completo en la siguiente imagen. Y es la Casa Roby, de 1909. Antes ya habían cambiado las cosas. En la otra ya había ciertos hallazgos que los aplica en esta casa, en la Casa Roby. ¿Qué es lo que tiene importante la Casa Roby junto con otras anteriores? Pues que por primera vez en el mundo se rompe la caja. ¿Y qué se entiende por romper la caja? Pues se entiende por romper la caja que no es un edificio que, por así decirlo, monolítico, compacto, sino que se puede abrir. Y no solo se puede abrir por el exterior, sino que también se puede abrir en el interior. De manera que, decimos esta palabra, destierra la tabiquería y las puertas dentro del edificio. Eso es lo que luego recoge ¿Veis? Este es el espacio interior. Bueno, miro con esto. Donde ya es un espacio continuo. Aquí está la chimenea, aunque se vea mal. De manera que no hay ya tabiquería, de tal forma, ya estaban los evidentemente adelantados en Estados Unidos, va a tener una calefacción centralizada. Esto es por hilo radiante, sistema Gloria. Y de manera que pues va a aportar eso a la arquitectura. Y esto lo va a recoger aquí, como ahora veremos, sobre todo Mies van der Rohe, a la hora de prolongar la casa. Y es el primero que construye una casa en... Perdón, en cruz. De manera que en 1904, siguiendo estos patrones que ahora vamos a ver con esta casa, lo que pasa es que esta es la más famosa y yo creo que es la que consigue mayor logro dentro de las casas de la pravera. ¿En qué consiste? Aquí el rompimiento de la caja es mínimo, porque veis que son dos paralepípedos que están techados con una segunda planta intermedia y esos paralepípedos es como si deslizasen uno al otro en el lado común que tiene. De manera que establece esa composición. Y luego vamos a ir viendo cómo esa casa tiene también un carácter orgánico. Si volvemos atrás, esta es la planta de la casa y este es el espacio que antes os he enseñado, donde no aparecen muros ni de ningún tipo, salvo, bueno, las zonas, es esta zona de servicio. Y... Más ejemplos de esto. Y lo que va a construir es una casa que él así mismo llama una casa orgánica. La casa orgánica o la arquitectura orgánica ¿cómo la define? La define como aquella que nace de un núcleo básico y crece abriéndose al paisaje y siendo armónico con el paisaje, sabiendo absorber lo que tiene, integrándose, por así decirlo, en el paisaje y crecería esa casa que se hace de una sola vez, esa casa crecedera, aunque se haga de una vez, como si fuese un organismo vivo. Aunque evidentemente en la arquitectura hay que considerar que es el ángulo recto y el muro perpendicular al suelo pues lo que manda. Aunque ya veremos, bueno, y en este caso no, hay casas orgánicas que trabajan con la curva, ¿no? Pero este es el primero que lo hace. Su estética, si volvemos al principio, o por así decirlo, su modo compositivo, como veis, es una casa que está compuesta por una serie de fajas de ladrillo opacas y una serie de bandas de ventanas, aquí que no se ven, estos son realmente puertas acristaladas. De manera que toda la composición tiende a la horizontalidad. Y luego es una casa que tiene aleros muy grandes. Y además, aleros que se prolongan ¿para qué? Pues por supuesto para proporcionar zonas de umbría, de sombra, pero también para crear debajo de ellos ambientes. De la misma manera que los muros, como veis, van como avanzando hacia el exterior. En este caso, son volumens, son volumetrías horizontales que avanzan unas detrás de otras creyendo y todo lo que está aquí detrás es un ámbito espacial que se puede recorrer. Y esto que os he enseñado ahora adelante también ocurre detrás. Debajo de esta cubierta hay esa especie de porche sin pilares de ningún tipo. Y luego resalta la horizontalidad de la casa con estas chimeneas. De manera que la verticalidad las establece de otra manera que además son muy poco convencionales porque si os dais cuenta estas chimeneas pues forman un diedro, ¿no? Si fuesen platas que las son mucho. Se cortan a 90 grados. Aquí pues os he puesto donde se ven mejor las bandas y veis estos espacios, estos aderos grandes, esto sería otro ámbito interior. Por ahí podríamos pasar y iríamos donde estas puertas. Esas puertas que son estas. Que este es el piso bajo. Siempre en el centro de la casa pone la chimenea. Normalmente la hace, aunque aquí es adintelada, se ve circular. Y pone la chimenea siguiendo un poco porque considera que es el lugar simbólico del hogar. Y esto sí lo va a transmitir en Estados Unidos. Y saque esa conclusión de un templo que ve en la exposición del 93, un templo japonés del 93, el templo Oden, y ve casas japonesas donde efectivamente hay un espacio especial que es donde se reúne la familia y otras cosas. Es el símbolo de toda la casa en general y lo aplica aquí. Vamos a ver otra vista desde atrás. Fijaos cómo mueren las volumetrías. Cómo va rompiendo porque esta es al fin y al cabo, este es el otro paralel epípedo, cómo de ser un volumen compacto se va rompiendo, se va abriendo. Aquí coloca este porche, esto sí tiene, donde crea otro ámbito, crea jardines interiores, los muros siempre tienen flores, están siempre ajardinados. Y aquí se ve muy claramente la disposición de las bandas, de ventanas, y las bandas de ladrilla, y los aleros. Esta es la chimenea. Construyó unas cuantas casas de la pradera, más o menos del mismo estilo de la Robi, sin embargo, no acababa de convencerse y seguía investigando, buscando modelos, mejor dicho, buscando inspiración, sobre todo en la arquitectura pre-colombina. Y así tenemos algunos ejemplos que os he puesto yo, como la Casa Jólico, del año 21, la otra es del año 9, no sé si venía, y esta es del año 23, la milar, donde además está presente no solo esa especie, esa evocación de la cultura maya o arteca, sino también la japonesa, con el estanque, etcétera. Pero esto, vamos, es una pirámide, al fin y al cabo truncada, pero es una pirámide de casa maya. Donde logra quizá el éxito mayor, como en su arquitectura organicista, es en la llamada Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada está junto a este arroyo, se llama el arroyo Behar, y como veis, tiene una serie sucesiva de cascadas. Y el arroyo, esto es naturalmente pertenece a un millonario, está en un bosque completamente aislada, un caducifolio, esto es el otoño, y luego ya os he puesto también fotos de otras estaciones del año. Y como veis, la casa está fundamentalmente basada en una serie de terrazas que saltan sobre el espacio. De manera que la casa parece que lo va a abrazar. Si os dais cuenta de esas terrazas, según vamos subiendo en distintos niveles, paralelos, pues se van encontrando en ángulos rectos y sobresaliendo unas de otras. Y todas ellas sobresalen de un tronco común que está de piedra, todo esto es de hormigón. Esta piedra es la piedra natural del terreno. De manera que con esto lo termina y de aquí salen las terras. Se organiza el edificio. Bueno, esta foto la he traído porque es absolutamente espectacular, yo creo. Este es el tronco común, esta es la terraza principal, este es el salón y aquí la cascada de la que recibe el nombre. El autor, el propietario se llama Kaufman. Y esto que podría parecer el núcleo de comunicaciones verticales desde donde salen todas las terrazas, pues no es el núcleo de comunicaciones verticales, sino que está repartido y medio escondido. No hay tales núcleos que están en el espacio interior. Son tres plantas que la primera está junto al salón, contiene la cocina y las otras dos son dormitorios. Y este para el epípedo del ladito que sobresale simplemente tiene el sentido de darle mayor sentido ascendente a la casa y además contiene instalaciones. Ahora vamos a ver un modelo y aquí se ve como el juego de terrazas según vamos elevando los niveles cómo se van cortando ortogonalmente la posibilidad de bajar ahora veremos las fotos al arroyo las habitaciones la otra terraza por aquí detrás donde se pone en la foto se entra en un espacio bastante reducido de manera que este ese es el movimiento de apertura hacia el paisaje a través de este tipo de terrazas que parece que son móviles aunque no lo sean. Aquí tenemos otra imagen con este núcleo vertical de la que parten todas ellas aquí debajo está la cascada este es el salón etc. Esta es la parte de atrás del salón así que esto bueno tú sales del salón por una puerta lo veremos a esta terraza y puedes acceder hasta aquí abajo y ahí justo detrás aquí ha canalizado el arroyo lo ha remansado pero ahí detrás está la cascada también parece una casa muy bonita francamente aquí tenéis os he puesto una planta es de frente bueno pues esta terraza es esta terraza esta parte es todo esto que es el salón esta terraza estaría detrás y no la vemos y esto sería el núcleo el mástil del que sobresale todo y el otro juego de terrazas esta es la planta principal entraríamos por aquí detrás aquí tendríamos la sala de estar las terrazas la principal debajo sobre la cascada la otra que sale que puedes acceder aquí abajo la foto que es enseñada y esta es la entrada esa especie de pérgola aquí la veis esta es la entrada y esta es la pérgola por aquí se entra justo a la planta intermedia donde está el salón la construyó en hormigón y en piedra natural el suelo del lugar donde está levantada es de roca completa así que el cimiento está encima de la roca pero algunas rocas hizo que sobresalieran aquí no se ve bien así que hay algunas rocas de terreno que lo que hace y lo que permite y además un juego bonito es que sobresalgan traspasen los forjados y aparezcan junto a la chimenea luego elige una piedra en el suelo cortada irregularmente que hace juego con la chimenea aquí detrás estaría la terraza trasera y donde bajaríamos hacia ese sitio hacia ese remanso de agua y esta es el salón la salida hacia la terraza posterior y la a la terraza que está encima de la cascada esto es también la casa perdón esta no es la casa esta es la casa es que lo ponemos la casa de Neutra Neutra es un arquitecto austríaco que llega a Estados Unidos en los años 20 o sea no por problemas políticos sino porque está canino no tiene trabajo ahí ya sabéis el problema de Alemania y de Austria el traspadero de la inflación y tal y está unos meses trabajando con Franklin Wright y hace esta casa mucho antes que la de la cascada en el año 29 y le acusan a Wright de haberse inspirado en esto Wright naturalmente no acepta los reproches pero hombre tiene un año pero es muy distinto esto es un bloque compacto lo otro es una casa que se abre a los cuatro puntos cardinales de tal formas Wright como todo genio y tenía mal carácter cuando le acusaban de cosas por el estilo y en y en la casa de la cascada el propietario no estaba muy seguro de Kaufman con una sola en el otro es con dos el propietario a espaldas de él contrató a un ingeniero para que reforzara el vuelo de las terrazas que no estaba muy seguro de que de que iban a aguantar lo reforzara con con más kilos de llevo naturalmente y Wright cuando se entera monta el número en un pollo de mucho cuidado se enfada bastante pero Kaufman tenía razón en el año setenta setenta y tantos creo que fue hicieron una rehabilitación y tuvieron que pretensar las terrazas porque a pesar del refuerzo que había hecho Kaufman habían deflactado algunas hasta veinte centímetros o sea que poco a poco las flechas trabajan como ménsulas y van bajando más o sea que en ese sentido pues Kaufman tenía razón al fin y al cabo era su casa y donde quería vivir o pasar en el palacio de verano las temporadas bueno como os decía esta es la casa de Neutra que es un abierto me habría dicho austriaco curioso le hizo la casa a este médico que era un médico psiquiátrico estaba muy preocupado también por el asunto psicosomático y que la arquitectura debería proporcionar un bienestar solo viviendo allí en fin iba a hacer unas casas inspiradas en esto pero lo interesante de de Neutra es el modelo de casa que inventa o que hace que luego va a tener repercusión en el mundo entero que también tiene un carácter organifista esta es la casa que aún bueno las llamo del desierto y del agua porque muchas de las casas que hace que hace Neutra están en el desierto y en todas ellas siempre hay agua o bien siempre la piscina por supuesto pero siempre y también siempre estanques son casas que la arquitectura se integra en el paisaje pero como los templos griegos posa la mano sobre el paisaje aquí estoy yo yo domino el paisaje me integro contigo pero me integro de una manera cartesiana racional si queréis griega y va en otro sentido y abre son casas la enseño primero aunque luego volvamos esta casa es otro despliegue un despliegue que se abre a la naturaleza son casas también para millonarios están en medio de la naturaleza y hace ese despliegue pero en este caso los volúmenes son racionalistas vienen del movimiento moderno él había trabajado por ejemplo con Wagner el arquitecto austriaco y había trabajado en Europa bueno tiene una cosa también muy buena por lo de los jardines como no tenía dinero se fue a Suiza y se puso a trabajar de jardinero y aprendió bien y de manera que hacía unos jardines como ya veréis algunos francamente bonitos y entonces lo que crea es esa casa que se despliega volumétricamente sobre el paisaje creando ambientes propios a través de las volumetrías ahora volvemos detrás y aquí vemos como se abre en forma de cruz aquí vemos el esquema fundamental que os recuerda esto es la primera clase la primera clase ya la la costumbre casi perdida la casa de campo que proyectó en el año 23 Mies van der Rohe donde prolonga los muros y no los habría prolongado si primero no hubiera visto la casa Roby o no hubiera visto las casas de la pradera configurando integrando el interior con el exterior ahora es neutra ahora vamos a verlo la integración es total los paneles de vidrio son móviles las ventanas de vidrio a escuadra y eso porque entonces en muchos casos no había la tecnología suficiente y tenía que poner carpintería pero en otros casos no en fin era un tipo en ciertos sentidos una casa organicista nace un núcleo de un núcleo común y se desarrolla hacia la naturaleza conecta los distintos pabellones a través de qué a través de espacios que están abiertos pero cubiertos de manera que son patios cubiertos donde hay jardinería en fin estas cosas y aquí lo vemos bueno esto es una de las de las imágenes y qué combina normalmente a la hora de hacer la casa pues combina el muro ciego blanco con el vidrio y todo ello en un mismo plano o bien un solo plano de vidrio o bien formando el diedro de vidrio o bien con superficies blancas como os decía se impone a este terreno y se integra en él aquí tenemos la casa este es del 52 pero este es del 46 me parece si el 46 aquí del jardín este no en cierto modo está trabajado con la piedra y las rocas etc y aquí ven las superficies de vidrio esta es la casa caupa esta casa y esto es el salón es esto y ahora veremos el dormitorio que es lo que está justo detrás del salón y estos paneles le das a un botoncito de manera que tú integras con la vista el exterior pero cuando te conviene hacer la interacción interior-exterior simplemente moviendo los los paneles fijaros es curioso antes no lo dije URAE se inspira en cómo hacen los japoneses mediante las paredes paneles que además son movibles para decir rompo la caja algo como ellos pero claro los hace de fábrica y no se puede mover este sí lo hace claro era un tipo un investigador curioso también trabajaba con los prefabricados hizo un muro mediante la tierra de diatomeas que era muy ligero y ponían sus casas y llamaban muy bonito y aquí veis el rincón en escuadra de vídeo pero aquí está descorrido pero si le doy al botoncito lo cierro de manera que la interacción en el espacio es espectacular aquí tenemos una ventana la panorámica que te admite una ventana de esas características diédrica es fijaos que además que apenas hay carpintería es fantástica este es el dormitorio esta es la casa para Kaufman esta vez con dos enes y esta es la casa del matrimonio desde donde contemplas no hay diferencia o sea estás sí te han hecho un techado pero la casa está integrada en el paisaje y otra de las cosas con las que juega es con la integración del jardín y del agua dentro de la casa de manera que las casas no es solo que el árbol del jardín es que penetra y lo mismo el agua es el primero que un estanque te se meta dentro y también con los paneles cerrabas el panel pero tenías dentro el agua y tenías dentro el jardín era vamos a una esta que es un poco peculiar porque no solía hacer casas de ladrillo imaginaos esta imagen esto es el interior es en fin y esto se aquí bueno podría haber traído unos ejemplos pero aquí en todo el mundo se imitan estas casas las grandes urbanizaciones salvo las que quiero decir los que hacen la abiertura moderna no los que las hacen amasarradas pero en fin la integración del agua en la casa normalmente hace vuelos muy grandes también como hacía Franjo y Roy para integrar el paisaje o bien estas patas de laña que salían de las zonas bienes del techo que de manera que la estructura la saca fuera de la casa y la coloca aquí también se inspira mucho el jardín japonés como veis aquí más integración y luego lo que os decía los recorridos a través de pérgolas o de patios cubiertos de un sitio a otro en este la cronis este es el jardín que está integrado dentro pero tú pasas por aquí y este recorrido te lleva a otras dependencias de la casa y veis que todo es cristal y luego hace otra cosa también importante es que quita la simbología de la puerta tú no sabes dónde está la puerta de la casa porque la casa es permeable de manera que no es que la esconda pero decir bueno para qué le voy a dar importancia yo no he dicho aquí decir cuál es la puerta si se puede entrar por cualquier lado así que y hace esto la coloca aquí pues mirad esto es esto en este recorrido y tú entras o te vas por aquí por este pasillo hacia un determinado ámbito o te vienes aquí aquí lo lamentable que hayan puesto estas culturitas más lo lamentable lo lamentable para mí esas culturitas en el jardín de manera que este es pues otra manera también de hacer casas que han tenido importancia estos modelos en el mundo entero para para este tipo de casa pues para ricos por así decir son casas de cristal antes os dije realmente son casas de cristal permeables de manera pero estas eran extensibles estas son extensibles en un solo plano porque la casa de de Wright si os dais cuenta eran sucesivos planos en altura pero esta pues vamos atrás se extiende en un mismo plano aquí en la mano en el modelo se extiende en un mismo plano todos los pabellones estos son los dormitorios ah no perdón esto es la zona de servicios los dormitorios el dormitorio principal el salón etc bueno pues en Estados Unidos no había que darle muchas vueltas y además fue Miguel Valderroy que tiene sus contactos el pabellón Barcelona y os decía para que proponga una alternativa de casa de cristal y lo que hace es un templo un templo con peristilo es una casa para el epípedo también completamente diáfano una parte esta resulta con cristal y otra parte que es la del porche está libre pero desde aquí parece que es un nuevo plano la casa naturalmente desde el exterior es perfectamente visible tienes un primer paso esta especie de plataforma para subir a ella la casa tenía que tener un metro y medio de alto la construía un metro y medio de alto de suelo porque estaba al lado del río Fox y cuando subía el río Fox pues inundaba la casa tuvo varias inundaciones y varios problemas con la con la propietaria porque esta casa imagina por la noche iluminada en pleno bosque al lado de un río mosquitos atutible aparte que tuvo problemas porque no la dejaba poner armario no la dejaba poner cortinas con el derecho de propiedad si tuvieron al final la mujer la vendió después de y ahora es un museo evidentemente pero lo que os digo es el peristilo y aquí tenemos las dos columnas de la entrada del templo pero es un templo un pul y ahí lo tenemos así que volví a a lo clásico estamos viendo la casa desde el poche desde aquí esta es la imagen y que vemos en esta caja de cristal dentro de ella hay una caja opaca de madera que no llega hasta el el techo y que pinta esa caja de madera ahí pues esa caja de madera contiene las instalaciones y los servicios de la casa ahí está la cocina ahí están los aseos y ahí está el cuarto de instalaciones ahora lo veremos y no solo eso sino que por su disposición pues lo que hace es subdividir en ámbitos el resto de la casa ordena en ámbitos en ámbitos que por otro lado están perfectamente conectados el espacio fluye por dentro de la casa incluso aquí esto que veis aquí esa unión son las tuberías de acceso para la ventilación etc el suelo de travertino lo digo y aquí tenéis esto es la caja de madera esto es largo es la cocina que es lo que veíamos joder le debo dar a algún sitio es la primera diapositiva luego va algo para atrás los aseos el cuarto de máquinas y aquí el dormitorio era para una esta era una doctora una famosa doctora que tenía muchas pelas y aquí tiene el dormitorio un cuarto de esta bueno como se pone como te da la gana estaban así puestos el comedor y otra zona y aquí estaba la chimenea vamos a ver como esto se ve aquí tenéis el dormitorio al final puso cortinas claro pero no puso a varios no pudo con ello de manera que aquí tenéis la caja y aquí veis esta de la caja aquí está la chimenea y aquí está el cuarto de estelar lo veremos en otra posición la chimenea la cocina y el cuarto esta con la chimenea estos pueblos son diseños ya los conocéis de Mies van der Rohe los famosos de las butacas Mies van der Rohe hizo una casa blanca un templo griego sostenido por pilares y nada más su discípulo Philip Johnson hizo esta casa para él en una propiedad en mitad del campo de un bosque de no sé cuántas hectáreas lo tengo por ahí tenéis curiosidad cuarenta y tantas recuerda que tenía hace esta casa y esta casa es su tesis doctoral en Harvard y la hace justo y la termina antes que Johnson porque de que Johnson que Mies porque Mies la casa la diseña en el cuarenta y seis pero hasta el cincuenta y uno no la termina mientras que este la casa la hace en el cuarenta y ocho y la termina en el cuarenta y nueve y aquí ya hay algunas cosas diferentes primero es un faral de cristal como la otra también tiene una estructura de pilares cuadrados pero la pinta en negro pero esta estructura no es solo la que sostiene la casa el problema de Mies van der Rohe había sido muchas veces mucho era la ventilación las humedades quiero decir sobrecargar el ambiente etcétera regular más los flujos de calor y frío y entonces lo que dispone es un cilindro de ladrillo donde está la chimenea y el baño pero a la vez es una estructura soportante que soporta buena parte de la cubierta liberando a la fachada de peso de muchas cargas por otro lado pues veis que dispone una barandilla distinta a él y para construirla fijar esta es una foto de él hasta que se murió fue su casa aunque tuviese otras pero él nunca dejó de ir se la hizo para él entonces lo que hace es modificar un poquito el terreno hacer una plataforma una terraza como hacían también los viejos y a partir de ahí se construye la casa lo veremos también aquí lo que en miest era una caja de madera aquí es este cilindro de ladrillo que organiza la casa la cocina el comedor la zona de estar y el dormitorio también igual que el otro era difícil que a Johnson le vieran porque estaba prácticamente solo de todas formas hizo al lado casas de invitados y casas de servicio para él tenía 20 y tantos hay 28 por 45 pulgadas no era una casa demasiado grande o pies mejor dicho no pulgadas aquí veis el interior dispone los muebles de estos son los sillones de de Mies van der Rohe ahí está la chimenea esta es otra vista no es un mal sitio para vivir desde luego y con esto pues se cierra el ciclo de casas de cristal se han considerado modelos los dos la de Mies desde el año cincuenta y tantos se considera un museo es un lugar de peregrinación y esta a raíz de la muerte de Johnson pues también se ha convertido en un sitio donde van a visitarla pues arquitectos estén de arquitectura de Philip Johnson para no sé si recordaréis el rascacielos de la semana pasada que era con el remate de Chipendall ese que es el mismo este tío era que este era un juego curioso bueno las proporciones no son muy allá os acordáis de este pórtico y luego la rueda aquí había una y luego ya una serie de ventanas pues es el mismo tipo ha sido un arquitecto ecléctico toda su vida así que empezó siendo racionalista de la mano de Mies pero un racionalista latín porque claro sobre todo era un esteta era un un formalista en ese sentido o sea es que son volúmenes puros y muy bonitos a este racionalismo por así decirlo se opone la casa antimoderna hay un tipo en Estados Unidos que se llama Robert Venturi del que también os he hablado que lo que se propone es acabar con el movimiento moderno también lo expliqué y su primer proyecto pues trata de que sea un torpedo en la línea de explotación del movimiento moderno que ya está muy dañado de la arquitectura moderna y le construye esta casa para su madre la casa va en el año 64 él decía que quería construir una casa como si la hubiera dibujado un niño y aquí vamos a encontrar una serie de cosas curiosas en esta efectivamente la imagen arquetípica de los dos faldones inclinados la fachada con la puerta la chimenea las ventanas etcétera pero aquí hay más cosas primero lo primero que hay que fijarnos es que frente al cristal frente al vidrio domina el opaco eso de entrada que las ventanas son tradicionales no son como las que hemos visto hasta ahora de cualquiera de ellos dispuestas de una manera a lo mejor poco no muy normal entonces este módulo aquí lo agrupa en cuatro y aquí lo extiende pero al fin y al cabo son ventanas normales y corrientes que podríamos encontrar en cualquier cosa casa ¿y a qué juega este? pues este juega fundamentalmente a la distorsión de manera que es una casa distorsionada y ya lo empezamos a ver en fachada ¿con qué la distorsiona? pues a estas dos cubiertas le añade este a caballo pues este una tercera cubierta que rompe un poco con lo que es iba a decir la estería el sistema compositivo la estructura de la casa abre huecos por varios sitios separa paredes y sobre todo juega con oblicuidades y con ¿cómo se llama esto? con tabiques en diagonal aquí veis la distorsión tú entras a la casa y te encuentras este muro curvo y a la vez lo que te vas encontrando es que vas a las habitaciones y los tabiques se tuercen forman esta parte también los techos la escalera ahora veremos por qué no sigue no sigue un trazado continuo sino que se interrumpe ahora veremos por qué etcétera de verdad que y entre las distorsiones están los quiebros esa escalera que hemos visto antes se quiebra o en los techos no es un techo plano sino que hay una especie de justaposición de superficies una superficie curva con una superficie horizontal plana que está medio colgada para dejar un hueco que ilumine la casa de manera que la distorsión está presente en toda la casa y juega con el cambio con la simbología con el signo de manera que lo que quiere es jugar también a que los signos se puedan interpretar de distinta manera entre las distorsiones vuelvo a las distorsiones juega con las dualidades esta casa que es simétrica parece que estas dos paredes se quieren separar porque es como si subieran el hueco que queda aquí sin embargo mete una araña que es esta mira este cargadero que parece unirlas y además pone esta moldura interrumpida también como si la fuese a sujetar y juega con las dualidades dos en uno está presente siempre incluso tres en uno los tres tejados etcétera y juega con los signos aquí si vemos la primera imagen esto nos aparece como una chimenea pero realmente la chimenea solo es esto ¿qué es lo que hay detrás? pues lo que hay detrás es esta parte ¿y esa parte qué es? pues esa parte es un dormitorio y una escalera para subir a él de manera que juega con el signo y por último con un invento ideológico que es lo que él llama la competencia de espacios que como podéis imaginar lo saca de la coppa de la competición del liberalismo económico y él habla de que bueno los espacios también pueden competir porque al final el juego constructivo lo inventa él y bueno pues ¿por qué se deforma la escalera? porque compite con la chimenea este espacio le correspondería tal y como diseñaba yo la casa tanto a la chimenea como a la escalera hombre si interrumpo el tupo de la chimenea pues se van a tupar así que lo que hago es aunque arranco así con la escalera paro aquí y la distorsiona así que aquí esto es lo que llama esa competencia de espacios que luego recogerá Eisenman y a partir de ahí las casas empezaron también a partir de Venturi a hacerse de manera muy distinta lo que pasa es que abrió el melón y también las casas se volvió a una arquitectura en muchos casos clasicista etcétera o de constructivista de la casa de construida esto es la casa que no parece una casa esta la hizo Eisenman en el que bueno el año pasado comentamos lo de el centro Wessner y este año creo que he traído también otra cosa me acuerdo bueno esta casa él hace una serie cuando termina la carrera pues unos padres son todos de Harvard pues tiene poco trabajo y se ha llegado a investigar pero sí es profesor en varias universidades tiene bastante prestigio y establece su pues su teoría directa donde dice que aunque eso lo descubre después como Derrida que el texto hay que buscarlo fuera del texto que la arquitectura no tiene el edificio no tiene que estar construido como convencionalmente lo hemos entendido sino que se puede que fundamentalmente el edificio es una obra no dice estas palabras pero la digo yo es una obra de arte y que el que tiene autonomía sobre cómo debe ser esa obra de arte es el arquitecto y el arquitecto inventa un sistema un juego para construir edificios entonces él ensaya con la geometría las geometrías ortogonales en 10 proyectos la manera de hacer una casa a partir de la caja esto es una caja cúbica ¿cómo yo puedo meter en esto una caja cúbica sin que ponga tabiques y luego distinguiendo por ejemplo lo que es la estructura portante de lo que es la estructura espacial y dentro de la estructura espacial lo que son espacios sirvianos y lo que son espacios servidos porque cada uno también va a tener su propia estructura espacial que se va a manifestar en la casa ¿y cómo voy a jugar? contraponiendo los llenos y los vacíos ¿y cómo voy a jugar? contraponiendo distintos planos horizontales ¿y cómo voy a jugar? tensionando los planos horizontales hasta hacer que rompan el límite de la casa y el límite y el límite de la casa sobre todo es un límite por así decirlo intelectual porque por esta esta es la la paqueta donde él explica donde están las dos estructuras espacial y portante que a veces coinciden y a veces se separan y en algunos casos la estructura espacial pues aborda por así decirlo a la portante y en otros la portante se somete a la espacial de manera que un pilar no es un pilar esta casa para vamos a ir primero vamos a para ir entendiendo un poquito esta parte tiene dos plantas la primera en esta L luego os la enseñaré más una especie de L es lo que la parte que está cubierta y cerrada y esta es la segunda planta y todo esto que veis aquí es el patio de la casa que naturalmente es permeable así que si volvemos aquí esto es el patio esta es la zona cubierta de la primera planta y esta es la zona cubierta de la segunda planta yo sé que me tienen manía los ordenadores volvamos os he traído estos juegos de la estructura portante de la estructura espacial como va sacando paquetes de estructura espacial y como luego los va rompiendo para los espacios sirvientes lo veis aquí y luego esto se manifiesta en este juego uno, dos, tres espacio sirviente espacio sirviente espacio sirviente espacio sirviente espacio sirviente o espacio sirviente ahí es donde está la escalera esto os suena también a Kahn cuando vimos a Kahn entonces la casa está hecha como os decía en dos niveles aquí hay y luego en tres pastillas hay una primera pastilla que es donde están los dormitorios de los padres y de los hijos con un baño y está un nivel hay un segundo nivel que es donde está el estudio y hay un tercer nivel con un tercer estudio que es donde él propone donde tensiona el plano horizontal desplazándolo hasta romperlo utilizo un poco sus palabras para construir esta especie de mirador con su reflejo delante de manera que la estructura portante como veis está rota por arriba y por abajo mediante ese tensionamiento también aquí podéis ver el juego de los niveles los tres niveles que os he explicado uno dos y tres esto es este nivel con los dormitorios este es este segundo nivel y este es el tercer nivel que os decía y estos son los techos que están también con huecos esta zona es la de la escalera de la casa y veis como va actuando con estos planos con los huecos con los llenos y los vacíos para construir el edificio aquí vemos también los planos que hay como va subiendo esos tres niveles y ahora os he puesto unas imágenes porque yo no sé a mi me rostro complicado entender la casa desde donde se ve este es el frontal de manera que esta parte que veis corresponde a lo que está acristalado al fondo esto que aquí no lo vemos también está acristalado de lo mismo que esto y esto es el patio de toda la casa donde lo que se refleja fundamentalmente es la estructura portante en el segundo piso donde te necesita más intimidad pues no abre huecos como es en este caso en el dormitorio y remata con una estructura de cierre para que recuerde la caja de construida de esta manera en la cubierta y aquí veis la pastilla esta sería la pastilla correspondiente a los dormitorios que antes vimos esta es la casa vista desde esta posición que es esta pared de manera que ahí dan los dormitorios donde pone una especie de celosía como veis aquí la estructura portante sostiene a esta estructura de cierre que simplemente es de cerramiento aquí están los dormitorios y este es el salón el salón que tiene chimenea un baño etcétera aquí lo veis abajo ¿no? y estamos viéndolo desde esa posición y esto es desde desde atrás de manera que esto es el mirador que antes os decía esta zona como rompe la fachada y por último esto es la trasera esta es la zona por donde va la escalera y esto es la fachada tensionada donde vuela este mirador ¿no? de manera que construye esta casa aquí veamos unas imágenes que tuvo problemas hubo que reconstruirla los tejados eran los el techo el techo era plano con la nieve se cayó hubo que hacerlo techo inclinado etcétera pero dio lugar a que se hiciesen casas en todo el mundo como en Turing con estas características más imágenes y con esto ya pasamos pues a la vivienda mínima en Europa bueno en Europa siempre ha habido una preocupación a raíz de la de la primera guerra mundial una preocupación por el realojo realmente las destrucciones de guerra fueron tremendas había que seguir una política de 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 construcción de viviendas sobre todo de viviendas para obreras pero también para la clase media y se hacen una serie de investigaciones aparte hay una serie de teorías así que hay una serie de ideas generales lo primero que dicen es que la vivienda es la célula fundamental de la arquitectura no es como ahora que la arquitectura no se basa jamás en la vivienda sino en el edificio que significa algo la vivienda es una máquina de habitales lo que decía Le Corbusier de manera que eso es una excusa también con el menos es más para decir si la casa funciona perfectamente seguramente podremos reducir los espacios de la casa que sigan siendo confortables pero que a la vez nos ahorremos mucho dinero a la hora de construir casas y lleguemos a más gente otra de las ideas por otro lado debía satisfacer las funciones vitales del hombre así que todas ellas deberían estar resueltas el comer el dormir en fin fisiológicas y en cierto modo psicología naturalmente debía recibir ser espacialmente adecuada tener un mínimo de superficie adecuada recibir bien la luz buen sordiamiento buena ventilación y buena no iba a decir calefacción pero sí que esté calefactada aunque como en muchos casos veremos sea con una estufa y empiezan a estudiar la vivienda cómo podría ser la vivienda mínima en los CIAN en los años en los CIAN son los congresos internacionales de la directura moderna y en los años veintitantos hacen un un crucero por el Mediterráneo hasta Atenas con varios arquitectos modernos europeos entre ellos en España hacia Mercadal donde van a establecer una especie de código de cómo debería ser la arquitectura con una serie de ideas sobre también sobre la vivienda mínima cómo se podría construir etcétera de manera que ellos normalmente se han atribuido el avance de la arquitectura moderna a sus hipótesis o a sus tesis según los casos pero donde de verdad se empieza a investigar sobre la vivienda sobre el mínimo existencial como se llamaba la construcción de barrios cómo se podrían ser la reducción de espacios y la estandarización de esos espacios es en Frankfurt en Frankfurt en el año 25 nombra al ayuntamiento jefe de Ernest May que era un arquitecto moderno para que dirija la construcción de 11.000 12.000 viviendas contratando a varios arquitectos no se hicieron creo que no llegaron a la mitad porque esto era el año 25 las viviendas empezaron a construirse el año 29 y en el 33 llegaron los nazis así que y ellos no es que no hicieran viviendas que hoy diríamos sociales sino que las hacían de otra manera de manera que ahí empiezan a establecer estudios los estudios de diversas clases de manera que como pueden ser los barrios y hacen estudios May dice mirad esto es lo tradicional esto no conviene para nada porque hay poco espacio y poca luz esta sería una ordenación aceptable esta sería el bloque abierto con mejor orientación de manera que las viviendas diesen a los dos sitios lleva diversas soluciones y construyen una serie de barrios muchas veces no lo hacen con estructuras avanzadas por así decirlo sino que muchas veces son muros de carga estructuras tradicionales porque no tenían mucho dinero pero si tienen son los primeros en establecer esos mínimos existenciales y una serie de plantas tipológicamente novedosas que luego adoptaría también los TIA la arquitectura moderna hasta tal punto llegó la estandarización que esta mujer pues hizo esta cocina estandarizada que se ponía en todas las viviendas de manera que aquí la veis esta es la cocina y esto decían la cocina tiene que tener esto aquí en España en Oiza también estandarizó en Fuencarral como deberían ser los cuartos de servicio de manera que todos eran exactamente iguales como debían desde los bajantes de manera que estaba estandarizado bueno aquí ya en fin fueron los años casi de 50 la segunda mitad de los 50 pero aquí ya tenían esto los picaportes las ventanas todo estaba estandarizado para amaratar costos bueno al fin y al cabo habían hecho ellos las normas que tienen las UNE las normas UNE pues son los primeros a raíz de los congresos de la Verbum los primeros eran aprobar unas normas para que todas las roscas de las tuercas pues fuesen iguales que coincidiesen con los tornillos y no que cada uno tenía que comprar las roscas y hacen pues estudios como decía Vivienda Mini en Beisenhof el barrio Beisenhof que es el primero que hemos visto es la propuesta esto Frankfurt empieza el año 27 perdón el 25 y Beisenhof la exposición es del 27 en Beisenhof o en Beisenhof porque no sé cómo lo dice en alemán bien invitan a una serie de directos para hacer una serie de modelos de casas modernas que pudieran ser patrones universales que repetir y un lugar donde investigar sobre la vivienda mínima y también sobre los sistemas estructurales de sostén y la prefabricación que se pueda hacer Mies van der Rohe que entonces era jovencito presentó viviendas con un mínimo de existencia bastante curiosas ya establece lo primero es que aunque no es normal y ahí se pudo gastar el dinero es una jaula de acero esto era absolutamente muy caro de manera que bueno él lo que propone es que fabricando estructuras de este tipo a gran escala se abatarían costos pero que esto costes y esto pero que esto era el futuro y evidentemente así es y en el año 27 lo que te hace es este poblado de viviendas a dos alturas con este tipo y es el primero que establece un bloque con la escalera exterior que dan lugar a dos apartamentos los de Mies van der Rohe son apartamentos bastante lujosos en comparación con otros es el primero que establece también un método para que las cocinas siempre vayan y los baños puedan compartir las instalaciones comunes algo que hoy estamos a ardos y juega yo lo que voy a hacer es una planta libre paneles móviles y establece y propone una serie de soluciones para la vivienda de manera que eso que ya vemos de panel de abrir cerrar ya lo hace Miguel Paterra una cosa que no os dije antes de Frankfurt es que en Frankfurt son los primeros que hablan ya de espacio multifunción esto es que un salón comedor durante el día sea salón comedor y durante la noche dormitorio de los padres pero para que eso pueda ser tienen que tener muebles abatibles e inventan y estandarizan por ejemplo camas abatibles camas abatibles de matrimonio que están empotradas en la pared y las sacas por la noche para irte a dormir hay que tener en cuenta también que los mínimos existenciales de los que estamos hablando aquí eran de 15 metros cuadrados por persona que son muy bajos 18 metros cuadrados está bien pero aquí estamos hablando normalmente de 15 metros cuadrados aquí veis la imagen estas serían las escaleras y este modelo de bloque escaleras en medio que da los pisos pues luego sería se universalizaría lo veremos luego en los bloques que se hacen aquí en España en los años 50 pero donde primero se hicieron viviendas para obreros antes que en ningún sitio y trabajaron sobre la vivienda mínima de verdad fue en Holanda Holanda había sido neutral en la guerra y si había sido neutral no tenía destrucciones de guerra y seguían utilizando la palabra que se utiliza una cultura arquitectónica bastante importante estaba el movimiento estil por un lado luego estaba la escuela de Asterdán que era de ladrillo el movimiento estil o sea es la casa Riedbel en fin están los planos separados bueno tenía que haberlo traído a la imagen porque Eisenman no ha bebido de eso mucho bueno pues en 1924 hace estas viviendas en Hohenband Holland que son viviendas en hilera son casitas para obreros donde ya hay algo importante y es que todos van a tener una terraza esto es una galería que la casa es primera planta segunda planta y esta galería sirve de terraza para todos ellos luego inventa otra cosa y es que la esquina la hace cilíndrica siempre con generalmente con una visera luego lo veremos más adelante pero a diferencia de otros arquitectos en este caso no zonifica para ahorrar espacio fijaos el estar comedor por así llamarlo da lugar paso a los dormitorios 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 que son muy pequeñitos está en la cocina un dormitorio y tal de manera que esta es en planta planta baja por esta escalera se sube bueno aquí se baja por supuesto y fijaos en los retretes a veces metidos debajo de la escalera no hay baño la mayoría de las veces no ponían baño como ocurría aquí también en los años 40 no había ducha el lavabo era la pila porque la preocupación era dar cobijo a todo el mundo aquí veis las viviendas superiores porque os he dicho que están en las dos plantas las dos plantas no las que vienen en el piso superior donde está la galería de la terraza la que viene aquí veis la esquina redondeada con la visera en la terraza que luego se copiaría también en todo el mundo para los aeropuertos el aeropuerto de Barajas que hizo el primer aeropuerto Barajas el edificio que hizo Gutiérrez Soto tenía esta curva le llamaban la arquitectura barco como le llaman bueno hay curva el pabellón que tiene ahí curva un náutico de desanimación que está también basado en eso el otro barrio que hizo es el Kirchhoff me parece que sigue el mismo método viviendas atosadas fijaos la ventana corrida como en el caso piso bajo aquí son dos plantas y están organizadas en calles y en eso se diferencia con los modernos que normalmente las ponen aisladas y aquí sí que vemos que es una vivienda absolutamente mínima el salón con la cocina y arriba los dormitorios incluido el de los padres que bueno tienen escamas separadas y el baño el retré de aquí incluso debajo de la escalera de Caracol que es un verdadero problema o sea que además de pues y el lavabo es la cocina y el baño el barrio este es el interior esto sería el salón ahí estaría la cocina y aquí nos podemos hacer una idea de lo que es un dormitorio cabe una cama al bancho no llega al 1,80 perdón a los 2 metros y esta es la distribución lo que se utiliza como en el estilo son colores muy vivos etcétera muchos obreros rechazaron estas casas volvieron a comprar intelectuales para reformarlas etcétera no nos gusta la formación también os enseño dentro de la arquitectura moderna el torte de Desau que lo hace Europius entre 1926 y 1928 que interés tiene este barrio también era un barrio obrero donde lo que se hace es ensayar con sistemas prefabricados de manera que prefabricaban in situ que lo tenemos las paredes medianeras que eran muros de carga de hormigón armado y las házenas eso lo fabricaban en situ y las dispusieron la profundidad que tenían y todo ¿de qué dependía? pues de dónde instalaban la grúa de manera que aquí el funcionalismo está no en relación a las necesidades vitales de las personas sino del brazo de la grúa porque la grúa es la que tenía que mover los elementos prefabricados con todos los problemas de manera que de todas formas bueno ahora veremos cómo son aquí tenemos un modelo ¿no? son casas duples con los dormitorios el comedor luego tiene cosas curiosas como es despacho aquí el retrete también está separado y si nos fijamos esta es la puerta de entrada y esta es aquí viene la escalera de acceso a la siguiente planta de bueno esta sería la planta la planta alta esta es la planta baja la escalera a esta siguiente planta y deja parte de los volúmenes no los cubre del todo de manera que esto lo convierte en terraza y estos retranqueos estos son los muros de carga que sobresalen lo que va jugando son con estos retranqueos porque las casas las coloca simétricamente pero según un muro largo como hemos visto también anteriormente vamos a ver así por eso se ven de esa manera esos volúmenes también vuelve a jugar como lo que hacía Frank y Wright son dos paralelipípedos eso se ve mejor en planta que desliza uno sobre el otro aquí vemos las terrazas donde podían salir y este es el interior de una de las casas eran casas pequeñitas también con pocas condiciones y por último os voy a hablar del barrio Carlos Marx que se hace en Viena en el año entre el año 27 y 30 y esta ha tenido influencia también en la arquitectura por ejemplo en la casa de las flores y luego más adelante en unas casas que hizo Julio Canolaso en Vallecas en Palomeras que están este era un barrio para obleros llega un ayuntamiento socialista y se propone pues dar alojo a 60.000 personas y en el Carlos Marx quiere alojar a 1.300 y pico de manera que es una manzana de 1,5 kilómetros a veces está interrumpida por edificaciones que es un gran jardín en medio con zonas departivas equipamientos etcétera aquí la arquitectura es tradicional de manera que quiero decir los sistemas constructivos jugamos con muros de carga es doble crujía pero fijaos el soleamiento se sacrifica y la ventilación también es mejor una ventilación cruzada que en este caso las viviendas como veis solo dan a una orientación al que le toque el oeste pues bueno es Viena no es Madrid no está tan mal pero en fin y responde en eso sí al modelo también que hacía Mies escalera central en medio y da acceso a las viviendas eran viviendas de 30 y de 60 metros cuadrados habían establecido 15 metros cuadrados por persona si eran dos personas 30 si eran 4 60 metros cuadrados para que veamos esto esto es el acceso al barrio con esta forma es una arquitectura muy expresionista con estas puertas simbólicas de acceso y este es el interior dentro de había servicios comunes por ejemplo tenían guardería tenían lavandería lavandería común normalmente en las plantas bajas o aquí en el centro centro cultural tenían centro para reuniones tenían zonas deportivas también cubiertas jardines también tenían esto donde vamos una casa de salud vamos un ambulatorio tenía un ambulatorio en fin era bastante bastante interesante sufrió alguna esto ya sabéis que en el año 34 cambió el gobierno esto era socialista en Viena llega el partido pronazi bueno y pues hay una serie de disturbios y el barrio lo atacan a cañonazos hay 100 muertos menuda broma en el año 34 sí en Viena sí 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 es que hay en fin y por último en Europa de vivienda mínima terminamos con la casa con la unidad de habitación de Marsella que era la propuesta que hizo en los años 20 Le Corbusier para acabar con la ciudad jardín que naturalmente la ciudad jardín esa de la casita con el jardincito alrededor pues le ponía de los nervios y entonces dijo pero señores no es más racional era suizo pero francés era cartesiano miren ustedes la de puntitos negros que tengo ya aquí dentro esto es una casita y esto es el jardín o sea que aquí no hay jardín pensemos en las casitas de Arturo Soria que hizo de las que ya no quedan no parece que quedan dos si queda alguna ¿por qué no concentramos esto en un edificio y hacemos un jardín común todos disfrutaremos más del jardín sí pero mire el jardín este es mío y este de todo y la cosa en fin pero esta era la propuesta que decía pero esto además no tiene por qué ser solo un bloque de casas esto es una unidad de habitación ¿por qué? porque va a tener una serie de instalaciones comunes para todo la bandería por ejemplo va a tener comercios de manera que a mitad de mete una galería comercial a mitad del edificio va a tener pista de atletismo va a tener piscina va a tener guardería va a tener gimnasio cubierto etcétera y todo eso lo hace esto es un encargo que le hace el gobierno francés en el año 47 se termina no en 46 recién terminada la guerra aunque este yo creo que era de Vichy aunque no sé si me pasa eso pasó donde Vichy pero bueno no quiero tampoco decir nada y en el año 51 lo terminó y este era el principal redactor de los CIA aquí tenemos la imagen trabaja con fachadas tridimensionales y ahora vamos a ver cómo están hechas las casas son pastillas con ventilación cruzada de manera que esta es la casa plum esto es una pastilla que es una vivienda esto morado es una vivienda que está en el piso de arriba y esto amarillo que es otra vivienda que está en el piso de abajo y en medio ¿qué hay? pues en medio hay el pasillo ciego que da lugar a las casas de manera que se ahorra mucho en circulaciones porque es que cada tres pisos claro aquí ahora hay un pasillo ahora aquí volveríamos a tener otra casa de manera que él lo que establece es un modelo para ahorrar espacio y dárselo más a las viviendas aquí tenemos el pasillo interior aunque aquí se ve mal y aquí vemos la casa cómo está distribuida una gran terraza a doble altura para que entre el suelo y la luz dormitorio de cuadres iluminado a través de este gran ventanal la ventilación cruzada el otro dormitorio y la zona de baño aquí el comedor y la cocina la cocina evidentemente con salida de humo artificial y este es el pasillo este las casas son de dos alturas las casas son de dos alturas y ahora si yo claro es para comunicada por eso se ha dado el espacio claro claro son a dos alturas tiene esta parte que es el salón en unos el salón está en los dormitorios está en la zona baja como es en el amarillo y en el otro está en la zona alta ahora vamos a ver fotos del interior esto sería unas fotos de esos años la verdad es que en un buen aspecto la voz queda muy bonito y esto sería la zona de cocina parece que para un francés cocinar ahí yo no sé pero para un español y esta sería la subida sería el estar esta parte y esta es la parte superior o inferior según los casos el pasillo que da esta parte de aquí que es la zona de baños un dormitorio y otro dormitorio que estaría aquí delante y ahora los espacios comunes en la azotea gimnasio cubierto bueno no hace falta que me vaya a otra que es esto guardería infantil porque la azotea es transitable y pista de atletismo de 300 metros está dividida también para zonas de estar para el paseo tiene una pequeña piscina para niños con las salidas de humos etcétera la zona de gimnasio y está sostenida por pilotes porque su teoría esta es pone en práctica las teorías del urbanismo moderno la ciudad es aurbana de tal manera que lo que tiene lo que tiene que ocurrir es que el jardín penetre por debajo de la casa y esto es lo que hace y simplemente un baje los núcleos de comunicaciones verticales pero yo pueda integrar el jardín está toda hecha de hormigón es brutalista es como se llamaba ese estilo hormigón y vidrio y no tiene orramento y exclusivamente está pintada aquí estamos debajo de los de los oportales que han cerrado hoy día como veis y esta escalera gigantesca que le da ese aspecto de volumetría se os ha encontrado ahí de Chandigar y de de esta otra de bueno Chandigar y la otra que ya no me acuerdo soy mayor pues esto es un avance ya bueno pues para terminar y lo haré lo más repetidamente posible porque ya llevamos más tiempo del debido la vivienda social en Madrid por así decirlo bueno por lo pronto hasta el año cincuenta y tanto sesenta no se hace prácticamente nada había desde luego varios obreros no los querían en los congresos de arquitectura que era en 1906 por ejemplo no querían barrios obreros porque decía que era mejor la gente que España era un país mestizo integrado y que por tanto la integración de las clases era más interesante y que por tanto claro vivir todos en la misma casa pero no lo mismo vivir en el bajo en un sotabanco mal iluminado y tal que vivir en el principal pero claro el problema que tenían era por un lado el miedo a que hubiese una revuelta obrera porque claro si concentrabas a los obreros en barrios propios o por ejemplo en el del Carlos Vars pues tenía podías tener revueltas y te podía ir mal y por otro lado tenían el problema del ensanche el ensanche se tenía que desarrollar y el ensanche no estaba previsto para poblados obreros porque el ensanche aunque era un avance desde el punto de vista urbanístico para desarrollar Madrid tenía un defecto y es que el urbanismo se hacía de una sola vez las cosas imprevistas no se podían llevar en efecto por eso después Vidagor desarrolló los planes generales los planes parciales en fin todos esos planes que permiten mayor flexibilidad a la ciudad entonces las intervenciones que había eran muchas veces sociedades benéficas en este caso la de la la construcción benéfica de cuatro caminos pues era la marquesa de no sé qué no sé cuántos marqueses que hicieron estas casas para esta gente le tenían que pagar una renta y al cabo de los años pues podían comprar la casa y os he puesto esto de casualidad porque no sabía que estaba de moda pero me he metido a vista de moda que es el barrio de salud y bienestar que es el que esta era una cooperativa siempre la compañía que la quieren cambiar el nombre y la quieren poner es que antes se llamó así porque esto era al menos parte del barrio porque esto es una colonia una cooperativa la cooperativa Largo Caballero y hacen estas estas viviendas que son tradicionales pero es una de las pocas intervenciones que durante la república por cinco años tampoco se hace para vivienda obrera de manera que bueno ahí veis la imagen ¿dónde está el barrio este? ¿dónde está el barrio? pues yo no lo sé se ha dicho viviendas buscardo y pero no pero no es no es el de no es el que está en la avenida de América por eso te pregunto porque no sé no a veces eso es la colonia buscardo donde está la piscina cubierta este no te sabría aquí ¿eh? me parece que la han derribado la piscina cubierta ¿de dónde? la han derribado la piscina cubierta sí sí la han derribado sí 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 ahí es sí sí pero este es otro barrio distinto sí sí no espérate que bueno luego tenía que apuntar no me acuerdo es porque tengo una curiosidad para saber por dónde está porque eso es lo que has puesto antes mi vida eso quieres de cuatro caminos en Usera en Usera yo creo que es Usera sí yo creo que es Usera pero no me acordaba ahí arriba ahí arriba en un rojo colonia Salud Salud y bienestar en Usera ya Salud y ahorro está en Usera ¿no? sí bueno pues esa es la que ahora quieren cambiar el nombre a este nombre ¿qué ocurre de estrés después de la guerra? bueno después de la guerra podemos decir que hay tres etapas las dos primeras corresponden con el franquismo la segunda con la democracia dentro del franquismo la autarquía que dura prácticamente hasta los años cincuenta y tantos hasta el primer plan de desarrollo el plan este especial que hubo de evaluación de la PESETA en el plan de estabilización del año 59 en cierto modo aunque se fecha normalmente en el año 53 con la firma del tratado de los norteamericanos y luego hay un segundo periodo de desarrollo de barrios obreros en la periferia yo voy a hablar de la periferia de Madrid de la periferia de Madrid y después del franquismo ya con la democracia viene lo que podríamos llamar la arquitectura postmoderna durante el franquismo en la segunda parte después de la autarquía lo que se hace normalmente son modelos de vivienda moderna hay tipologías de planta moderna investigan bastante y hay un patrimonio bastante interesante de tipología lo que pasa es que claro todas están ya traídas aunque aquí se inventan algunas del movimiento moderno de los años 20 y de los años 30 en verdad extraen aquí y durante el franquismo ¿qué se hace? bueno nada prácticamente nada quiero decir en la autarquía entre el año 39 y el 48 se construyeron en Madrid para obreros 700 viviendas más o menos y la iniciativa privada que tampoco claro el país no estaba muy bollante hacía unas 2.200 al año de manera que el 30% oye algo menos el 30% era vivienda obrera y naturalmente en el extrarradio y en malas en con malos materiales muy baratos y normalmente eran poblados adoptados por franco decían entonces que eran poblados muchos casos adoptados por el caudillo pero esta vivienda que era protegida en esta también hay que contar la vivienda que no era para obreros sino que era para afectos por ejemplo muchos de ellos tenían aunque fuese de iniciativa privada como veremos el balburquijo para clase media que se sabía afecta después o para como todos conocemos muchos que formaban parte del partido y tal tenían casas subvencionadas o sea esto dura durante muchos años en la casa que hay al lado de UGT en la avenida América que hay una casa espectacular del año 59 esa es una vivienda protegida es una vivienda protegida bueno y como se hacen muchas que vale un pastón y yo sé porque mi padre tuvo algunos amigos que les daban así como nosotros teníamos que ir pues a ellos tener unas casas alucinantes yo decía muy mi padre pues que está en mejor situación que estos y tal y porque en fin pues estos tíos ¿cómo pueden vivir así? bueno claro nos han fastidido en casas en renta baja y subvencionadas pues tal de manera que vamos a ver las dos cosas y hay poca experimentación y la experimentación que hay es un poco un brindis al sol cierto modo de manera que dicen bueno vamos a experimentar y Luis Moya que es este arquitecto que dije de las escorias de la Bauhaus y etc hace esta es un tío muy bueno es el que ha hecho la iglesia muy bueno alguien zónicamente hablando es el que ha hecho la iglesia constructivamente hablando incluso de la arquitectura la iglesia de San Agustín y lo hace con bóvedas tabicadas o la universidad que el otro día laboral de Gijón es este pavo que defendía por cierto la primacidad de la raza que yo no sé sí porque decía que la raza española sí porque decía que era era la raza mestiza era mestizo menos mal que bueno pues algo pero hablaba de la primacidad de la raza pero ahora como arquitecto entonces este ensaya estas seis viviendas para obreros que son viviendas muy pequeñitas a base porque lo que quiere saber es cuánto cuesta hacer estas viviendas con bóvedas tabicadas normalmente hacer una bóveda tabicada hoy día vale una pasta porque solo los tíos que la van a hacer cobran un montón porque además es tan especializado pero entonces la mano de obra estaba regalada era muy barata y además no había hormigón no había dinero entonces se proponen hacer esto y hacen este tipo de casas donde veis que los forjaos no son tales sino para vermos el interior son techos curvos aquí no hay puertas hay que ahorrar aunque le dan todos son viviendas duples no había mucho dinero y eran seis desistieron aquí vemos cómo lo estaban construyendo muros de carga donde desarrollaban la bóveda tabicada y estas son la planta como veis aquí sí tiene ducha y que no siempre se tenía así que vamos a este porque estos son los contrafuertes de los extremos para que la casaca el empuje de la bóveda pues no se los lleve por delante así que vamos aquí de manera que tendríamos una entrada y aquí tendríamos cocina el salón el baño y arriba tendríamos los dos dormitorios ¿qué es la bóveda tabicada? la bóveda tabicada es una bóveda hecha de rasilla o de ladrillos que tiene forma curva y que normalmente tiene nervios o sea es una cosa hecha contra bique pues si yo hago esto hago esto lo estoy dibujando mal porque las bóvedas son solo en una dirección no, no está mal está bien te vas poniendo las hiladas de ladrillo y en determinados sitios como en este caso lo que hace son una especie de refuerzos para que no se te vayan que también son de ladrillo que se anclan ahí pero hay de muchos tipos si vais y pasáis por la iglesia de San Agustín que vale la pena verla por dentro y miráis el techo veréis que es espectacular el tío trabajaba es la de los agustinos la que está en el raimundo en el raimundo en la de Villaverde se llama frente del colegio ¿cómo se llama? sí, del Maravillas ah, la iglesia es aquí está sí, está hay unas escaleras que por cierto el Maravillas también es otro colegio que vale la pena el gimnasio si es que no lo han se lo han cargado de oír hubo otras intervenciones como por ejemplo esta es el poblado del terror y el tercio no vamos a no voy a tener ya mal con esto que son casas de estilo ruralizante los pueblos de colonización esos pero esos estaban fuera los pueblos de colonización los pueblos de colonización que también hubo en Madrid para este Belchite bueno Belchite no está en Madrid pero cuadrilla todo era que tenían casas de acuerdo con eso tenía su iglesia su todo en la plaza en la plaza estaba configurada de esta manera la iglesia y luego estaba la casa principal donde estaba el mando porque una de las cosas que había sí, claro había el jefe de casa el jefe de casa ha durado hasta cuantos años bueno, en nuestra casa no sé si había jefe no había jefe pero sí durante los años 40 había un jefe de casa que era muchas veces miembro del partido y las casas que se dan aquí que siguen los modelos las casas de viviendas privadas para esta gente normalmente la casa que reservaba para el jefe de la casa era superior en todo hasta en las fachadas se notaban y los pueblos de colonización pues tienen eso la iglesia como hablaban hay un libro de Gabriel Alomar sobre el urbanismo falangista que tiene la casa del noble la casa del jefe del partido y tal y luego pues eso el lugar para los desfiles era un y las casas tenían ese estilo ruralizante generalmente un patio mientras que y solían ser una o dos plantas normalmente dos plantas duples con corral detrás y luego lo que es en la plaza normalmente tres plantas y en la planta baja ponían los comercios y el mismo comerciante como la Edad Media tenía el piso arriba eran duples que estaban justo encima del comercio podría haber traído alguna imagen pero bueno aquí vemos vamos a pasar deprisa dentro de de lo que yo creo que han sido buenas cosas de las que se hicieron desde el punto de vista arquitectónico que sigue un poco los criterios de de Moya son estas casas también de bóvedas tabicadas esto son viviendas duples en el barrio de nuestra señora del Pilar al lado de la Avenida América de nuestro barrio de toda la vida detrás de la UGT detrás de la UGT detrás de la UGT sí, sí, justo detrás justo detrás y también obedece al mismo sistema ¿hay otras también que son iguales que están en frente de la Paz el hospital de la Paz sí, sí señora muy parecidas pero esas sí, con las terrazas sí, sí, exactamente mi señora pues esta como veis tienen las bóvedas tabicadas muros de carga con los contrafuertes extremos y tenéis este bloque que además sirve para riostrar el edificio aquí está el núcleo de comunicaciones verticales la escalera que da lugar a los pisos a través de galerías abiertas de una galería abierta aquí vemos la parte posterior esta es la galería abierta y estas son las viviendas esto tiene cada dormitorio dos metros o sea, la crujía son cuatro la casa me parece que tiene en total setenta y tantos metros entre el piso de arriba y el piso de abajo pero está dotada con baño dormitorio de padres y esto queda muy común este tipo de dormitorio aquí vemos los muros de carga los contrafuertes y sigue ese modelo y lo he traído aquí porque es y ya dentro y esto no me lo he he querido traerlo porque es como la arcilla de la arcilla dice como debe ser la arquitectura del imperio para viviendas protegidas porque yo se ha hablado de esta casa que es de tipo ruralizante pero también se promovía lo que se llamaba la arquitectura del imperio y en que se basaba la arquitectura del imperio se inspiraba en el barroco el barroco español fundamentalmente en el herriano en lo que fue el ministerio del aire yo soy el cuartel general del aire es la obra más representativa de lo que es la arquitectura del imperio pero vamos la universidad laboral de Gijón también o sea ese tipo de arquitectura pues él propone una arquitectura relativamente barata inspirada sobre todo en las plantas en los modelos desde raíz bastante reducidos y entonces pues normalmente obedece a lo siguiente hay una serie de soportales en planta baja una serie de ventanas que según la importancia le pone el frontón o no normalmente en el piso principal aunque aquí no aparece que es donde está el jefe de la casa si suele tener un balcón con un frontón y luego arriba en el ático pues son estas especies de ventanas corridas y como ejemplo aquí tenéis lo de Reich de Colwell y es como se hace aquí las superficies son menores en España bastante menores que las viviendas que también para clase media que es de donde esto lo he traído porque venía en la revista reconstrucción de los años 40 y le venía esto de donde habían sacado las viviendas y esto es un ejemplo de vivienda protegida hecha por el banco de Urquijo para los empleados y aquí vemos el estilo del imperio está claro luego viene el desarrollo por así decirlo el desarrollismo y corto ya porque es más o menos sigue un poco en los modelos internacionales bloques abiertos de dos crujías con dos ventilaciones con escalera en medio situados para la mente que normalmente se ponen aquí para la mente esto es el barrio de Fuente Arral donde está la escalera central la escalera central da dos pisos cada uno de ellos y en el poblado de Fuente Arral junto con esos bloques de las 500 viviendas que hicieron 200 eran para bloques en altura y estas son unifamiliares dos plantas que tienen un patio de entrada con los dormitorios arriba con esta escalera que hace esto de de esa y de vista de manera que sigue aquí vemos la planta fundamental bloques de cuatro plantas hasta cuatro plantas no necesitaban ascensor por eso los hacían así a partir de cuatro plantas se había que poner ascensor y resultaban mucho más caros esto sigue siendo los bloques de Fuente Arral en el año 60 se termina caño roto y es un bombazo porque es la alternativa a lo que predica el movimiento moderno esta es la foto que sacan hombre he traído el ayuntamiento de Saizan Naxalo de de Álvar Alto que hizo en el año 42 porque hombre yo creo que hay similitudes en algunos aspectos estaban hechas con mirandas unifamiliares pero mira juega con complacitas juega con calles de manera que la concibe como un pueblecito articula el espacio en vez de dejar los bloques abiertos paralelos unos a otros donde el espacio se escapa por todos los lados no tiene lugares de reunión etcétera pues aquí vemos como el espacio además está muy movido lo va aterrazando y eran casas en ese momento pues eran como se deterioraron mucho lamentablemente y estos eran también en el exterior puso bloques en altura de 4 o 6 y 6 plantas los de 6 plantas eran con un corredor abierto y las escaleras sobresalían de manera que en fin esa era una alternativa seguimos pasando bueno este es el barrio Juan 23 porque os iba a hablar de la manzana termino con esto yo creo que sí vale la pena hablar un poco de las viviendas de Sáid Oiza que se ha denominado el ruedo ¿eh? ¿de la M30? ¿de la M30? sí son los de la M30 a Oiza le encargan aquí gane un concurso tendría que hacer 400 bendizantes viviendas y hace 300 y pico y dice bueno ¿qué es lo que tengo yo que hacer aquí? porque aquí la M30 lo que tengo que hacer es una muralla una muralla que va a proteger la ciudad de manera que el exterior el exterior va a tener muy pocos va a tener bucos muy pequeños de manera que sirva como barrera aislante y aquí voy a disponer las zonas de servicio lo que es el mundo hostil exterior cambia en el interior porque lo que hago es un jardín de manera que inventa este bueno inventa no desarrolla lo que es el bloque pantalla como si fuese una serpiente que determina un camino de entrada para este interior donde tiene jardín zona de deportiva etcétera de donde los bloques pantalla son de los años 50 en Inglaterra con los bombardeos de guerra algunas ciudades pueblecitos habían estado bastante destruidos pero a lo mejor el núcleo central la iglesia lo que era ese centro histórico se habían conservado y entonces había que hacer casas para alojar a gente que no tenía vivienda y los Ednison inventan este bloqueo gusano este bloqueo en pantalla que rodeaban ese núcleo histórico que lo dejaba una especie de medio jardín y ahí alojaban a la gente era el matrimonio del Mison pero yo he traído Park Hill que lo hicieron Lidia Smith pues 8 años después porque los bloques son del año 53 donde veis que esto es un precedente de lo que hace hoy está donde desarrolla con mucha más lógica una arquitectura orgánica que se va adaptando al interior este es el dentro donde es una explosión de color así que sí aquí la introversión es lo que te hace asomarse al mundo real y no al mundo hostil que hay en el exterior perdona ¿eso está cuidado hoy en día o no? yo hace tiempo que no entro luego el jardín yo la última vez que entré que debió ser hace 10 o 15 años pues ya no me acuerdo porque ya pierdo la noción tuve que salir de ahí o sea ya las cosas se habían deteriorado mucho ya era un problema la primera vez que entré tuve problemas con los con los guardas que estaban cuidando el asunto cuando estaba habitando yo digo oye pero qué decir vosotros esto es una zona pública pero tuve problemas entré y hice muchas fotos tengo una buena colección de fotografías lo que pasa es que no es máquina digital y no la he podido traer aquí pero en fin pero la última vez estaba todo muy deteriorado el bloque de al lado está más cuidado que también es un bloque pantalla este de no me acuerdo de alguien y está muy también es muy muy interesante ese está muy bien y a ese sí que estuve un buen rato y estaba bastante cuidado bueno y aquí os pongo las viviendas las hace dos tres y cuatro dormitorios las de cuatro son duples y vuelvo a organizar el típico escalera en medio en este caso con ascensor y aquí tenemos el comedor y los dormitorios si son duples pues aquí tenemos los dormitorios y en la planta baja el comedor el comedor la cocina y como veis aquí están las zonas de servicio este que es el dormitorio supuestamente de los padres pues a través de la cocina o esta zona de lavadero y de servicio pues es una barrera acústica y las casas normalmente se abren esto lo vamos a ver las zonas las zonas las zonas vivideras los salones y tal a las terrazas todas tienen terraza que tienen bueno yo creo que con esto pues ya por la polmodernidad acabamos que son las ocho y diez así que si queréis hacer una pregunta si puedo me gustaría oye creo que la duración de las casas por ejemplo la duración de las casas sociales las viviendas el raíz pensaba que iba a durar mil años pero yo lo he visto en Alemania las casas en Alemania además un constructor español las casas en Alemania se construyen mejor ¿sabes por qué? son para alquilar y aquí dice España se construye que hemos tenido la obsesión de tener casa que creo que dentro de los diez años ya se pierde la garantía o algo así pero si son viviendas protegidas bueno sí en España la vivienda era de alquiler y una de las cosas que hace que la iniciativa privada no se involucre en la construcción de casas terminada de errar la ley de arretamientos humanos del año 46 que te dice señores no se pueden subir los alquileres y hay un tope máximo eso frena pero por otra lado claro es que en Alemania el propietario construye una casa para durar mucho porque tiene aquí las casas tienen que durar 100 años como mínimo es lo que está previsto si las de adobe mesopotamia duraban 75 pues pues está bien esa es la respuesta la última ya acabo con mucho ¿por qué las casas no se siguen construyendo? yo estoy hablando de Alemania donde he vivido pues que hay siempre hay la tela la cava para cualquier cosa y aquí no hay esas cosas esos servicios ¿eh? ¿la cava? la cava la cava los trasteros hay aquí que hay muchas casas pero no sé cómo es exactamente no sé 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 porque vale dinero y en España nunca se ha empleado el dinero por parte de los constructores y los promotores siempre bueno primero en Alemania no creo que el rendimiento sea del 100% de una vivienda yo estuve trabajando un tiempo alguien es un amigo mío y me decía Agustín yo siempre calculo una casa para venderla el doble de lo que me va a costar y cuando la estoy construyendo intento negociar para que los materiales que estoy comprando me los vendan más baratos de manera que es que la rentabilidad en España en los buenos momentos era del 100% o más entonces una casa del 100% claro cuando hablamos de una rentabilidad normal de un 15% para cualquier negocio un 20% un 100% encarece todo y luego en España pues también ha habido claro no sé no está bien generalizar pero somos poco cartesianos muy poco cartesianos muy poco organizados no nos interesa la estandarización aquí la construcción en España no es porque sea un bien social la construcción en España es porque es un negocio y las leyes han ido en detrimento de ello sobre todo a raíz de la ley del 92 que se cargó al dar el año cuando llegó con la nueva ley que es la que fastidió todo porque al fin y al cabo ahí sí que bueno una cosa que no se ha dicho que debía haber dicho en la posmodernidad cuando ya la democracia en Madrid se construyen hasta el año noventa y tanto no sé si lo tengo aquí no me acuerdo las cifras la tercera parte era vivienda de protección oficial promovida por el Estado a ver si lo tengo aquí no no sé si eran sesenta y tantas mil casas anuales pues un tercio protección oficial a ver quién hace hoy casas de protección oficial esos porcentajes por eso siempre y luego la ley del suelo ha sido siempre una ley contraria o mejor dicho favorable a la especulación esto viene de cuando de cuando de Pedro Villagor Pedro Villagor había eh trabajado durante la república el plan en el plan regional de Madrid con eh que promovió Indalecio Prieto y estaba trabajando a las órdenes de de García Mercadal que fue el arquitecto español que fue a los días bueno pues cuando termina la guerra él eh eh era favorable al régimen de Franco eh había estado aquí no sé si yo no sé si fue quita con el lindista o no pero era afecto y cuando llega el régimen el nuevo régimen le hace el director general de urbanismo entonces el tío que era un tío bastante honrado y que tenía muchos pues recoge el plan regional de 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 Madrid que se había presentado una memoria y lo quiere desarrollar y lo lleva a cortes y lo hace como el el de Albert Krongi y en el mismo año el año 41 esto es un núcleo que es Madrid una zona verde y los poblados satélites con la M30 y las radiales y establece para que no haya especulación un sistema de clasificación del suelo que él llama suelo urbano que tendrá un valor suelo de expectativa urbana esto es que alguna vez este suelo pues podrá construirse pero si lo compras ahora no puedes comprarlo a precio de de suelo urbano y el suelo rústico ahí no se puede construir lo que hoy llamaríamos suelo protegido bueno la ley entra en cortes en el año 41 sale en cortes en el año 46 ¿qué pensáis que ha pasado con todos los terrenos afectados por el plan general? pues que están comprados eso es la la información privilegiada entonces el tío quiere llevar a efecto todo eso de los poblados de absorción y tal para que saliesen baratos ¿eh? y vale y dice no, no precio de expectativa urbana suelo urbano al mismo precio y la administración pública tiene que pagar al mismo precio porque así lo mandan los tribunales por las leyes que han ido aprobando a precio de suelo urbano aunque fuese y luego mucho suelo rústico que luego se reconvierte en suelo urbano urbanizable ilegalmente ¿por qué se pudo hacer eso? porque le hicieron la jugada maestra a Vidagor porque mientras Vidagor fue director general de urbanismo y urbanismo dependía del ministerio de la gobernación como se decía entonces él tenía autoridad sobre la administración pública que llevaba a efecto la construcción de vivienda y en el año 56 se la juega crean el ministerio de la vivienda y el ministerio de la vivienda es un órgano autónomo que es el que recibe las competencias de urbanismo pero las competencias de urbanismo ya no están supletas al ministerio del interior y entonces Vidagor pierde antes era un jefe y lo que decía él se hacía y ahora es un consejero para entendernos de tal modo que todo lo que se hace contra la ley y que él recubre pierde y se consiente porque evidentemente el régimen lo consentía él establece por primera vez unos mínimos de servicios zonas verdes de 18 metros cuadrados de zona verde tiene que haber esto 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 bueno se resaltan a la tolera y pierde siempre es el que por primera vez establece lo que se llamó la equidistribución es decir hombre si a mí me toca terreno rústico y me vais a expropiar el terreno me lo vais a pagar como terreno rústico mientras que a este tío que puede hacer en su terreno 18 plantas se lo vais a pagar como un terreno urbano que puede construir 18 plantas no hay medio de miles de metros cuadrados eso no es justo y establece unos coeficientes de ponderación de tal manera que todo suelo que se entregue sea sur rústico urbano o de expectativa urbana como se llamaba entonces el urbanitario de ahora pues se tenía todo propietario tenía derecho a a los mismos metros cuadrados construibles por metro cuadrado de suelo donde fuera donde se nos viera porque tú le dabas este terreno y a lo mejor te daban tu terreno aquí mucho más pequeño pero podrías construir como si independientemente que fuese rústico el antiguo terreno o no y de manera que se trataba de pagar a todos igual lo que pasa es que bueno ya se habían encargado muchos casos pero eso sigue todavía vigente el plan todavía el plan fueron a cargarse en el año 76 el nuevo plan general bueno no se hizo ese caso pero con todo la iniciativa privada no estaba muy contenta y luego vino un ministro mortes que quiso meter en cintura a todo esto de la especulación y entonces en el año 73 empieza con el nuevo plan general de ordenación urbana y lo echan tienen que dividir a los pocos meses Vicente Muertes es un ministro lees la historia de esa y viene el plan general del año 76 de manera que se le dan más poderes a la iniciativa urbana a la iniciativa privada antes un plan parcial aunque no era tan fácil que la iniciativa privada lo pudiera hacer y siempre con el consentimiento de la de la administración central ahora un plan parcial si tienes más del 60% de los terrenos lo puedes pedir tú y no te pueden decir que no Palomeras es algo por poquito ya en la democracia porque los propietarios un propietario se hacía con el 56% que es el caso de Palomeras y no pudo construir pero si tienes el 61% se hace el plan que tú quieres bueno sería largo de y luego ya a raíz del 92% que lo que intenta es decir vamos a frenar sobre todo las competencias autonómicas lo de las autonomías porque a una lo de Valencia bueno Valencia es punto y aparte de su plan general la Bertha entonces hacer un plan que el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional porque invade competencias autonómicas pero se trataba de regular la especulación entonces viene el siguiente gobierno el de Andal y el suelo lo divide en suelo urbano y suelo urbanizable y suelo protegido pero si el suelo no está protegido no es urbanizable perdón si el suelo no está protegido es urbanizable con una condición de que todas las infraestructuras supuestamente para avaltar precios la burbuja la burbuja ya empezó antes no hay que engañarse pero con esa en a los 5 años se habían disparado los precios porque además la gente se lo que se va y luego los ayuntamientos que se obtenían los ingresos fundamentalmente del urbanismo pues que es lo que lo que lo que van a hacer pues sin la administración de la comunidad o el Estado no ha protegido terrenos ellos no lo van a proteger de manera que tenemos grandes superficies de suelo y así seguimos porque esto no ha cambiado lo que pasa es que ahí tenemos una crisis que el gelo de España es punto y aparte en Francia hay una cosa muy sencilla si usted quiere hacer una casa de un metro cuadrado quiere que pagar el precio de un metro cuadrado de suelo y si la quiere hacer de tres aunque tenga un solar de un solo metro cuadrado paga como si el solar tuviese tres y si es en París uno y medio para aquí y luego que fuera una contraplan y bueno lo de en fin sería algo de si no era la pregunta que no se me queda yo yo no tengo que largar lo siento si lo he tratado yo solo porque me tengo que obligatoriamente me toca manchar con necesidades bueno gracias a vosotros de cada zona siempre ha habido en España cosas buenas vamos a ver vamos a ver como se ha hecho pero si ha sido un desastre una revista está ahí y en internet vienen algunas pocas hay pocas ya en internet porque yo no sé que se están haciendo con ellas bueno para verlas hay muchas para poderlas sacar hay pocas pero en la revista Hogar y Arquitectura y en Arquitectura tienes que añadir en Hogar y Arquitectura tienes todos los culos desde los de a los de absorción y tal desde que empezaron que es la revista bueno hace ya muchos años que es la que yo estuve consultando cuando me tuve que buscar de esto porque ya hace un trabajo hace años sobre sobre esta y sobre todo esto en Hogar y Arquitectura y en el Colegio de Arquitectos aunque han hecho la pues la tienes aquí es una pena que no tengamos la biblioteca de antes porque nos hemos trasladado a la calle de la cabeza al San Andón antes había una biblioteca sensacional estabas en el jardín del cuartel general del ejército tenías ahí las flores unos sillones estupendos unas mesas de los años 40 que ponías ahí a trabajar como no cabíamos pues vendían eso vamos allí yo creo que bueno y luego tienes si quieres todo más resumido en el Colegio de Arquitectos también tienen un manuscrito mío que se llama la vivienda marasa y aunque está hecho con fotografías una vez que gané etcétera hace cuando yo tenía 30 años pues ahí está recogido bastante está resumido muchas de las cosas de hogar y arquitectura y luego si hay libros de vivienda barata ya se han ido publicando y también en la vida de la viestura ya pero Cañoroto tuvo una fase mala porque ahí se convirtió en un barrio de traficantes de Roca yo fui a verlo con el tiempo y también pero el barrio era muy bueno yo recuerdo que le escribí que hubo hasta donde hubiese una carretera así que no hubiese una carretera ahora está todo todo petado